Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in ple superna gratia. Diferentes nombres del Espíritu Santo y me apoyo en el librito del padre Antonio Royomarín, gran teólogo tomista del siglo XX. El libro se llama El Gran Desconocido, el Espíritu Santo y sus dones editorial de la Bach Biblioteca de Autores Cristianos Bach Menor. En este capítulo 3 dice, nos habla de los diferentes nombres del Espíritu Santo. Para conocer un poco menos imperfectamente la naturaleza íntima propia o apropiada de alguna de las personas divinas, en particular es muy útil y provechoso examinar los distintos nombres con que la Sagrada Escritura, la traducción apostólica y la liturgia de la Iglesia denominan a esta persona divina, pues cada uno de ellos encierra un nuevo aspecto matiz que nos la da a conocer un poco mejor. Para entender esto en sus justos límites es menester explicar la diferencia que existe entre las operaciones propias de cada una de las divinas personas y las que, aunque sean realmente comunes a las tres, se apropian a una determinada persona por encajar muy bien con las propiedades que le son peculiares y exclusivas. Por ejemplo, a Dios Padre se aplica la creación, crea en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y la tierra, creación, poder. A Dios Hijo, Jesucristo, se atribuye la redención y al Espíritu Santo la santificación. Pero en lo concreto, todo lo que nos hace una persona divina fuera de sí, fuera del círculo íntimo de la Trinidad, es obra de la Santa Trinidad. A este propósito escribe admirablemente Don Columba Marmillón lo que sigue. Como sabéis, en Dios hay una sola inteligencia, una sola voluntad, un solo poder, porque no hay más que una naturaleza divina. Pero hay también distinción de personas. Semejante distinción resulta de las operaciones mismas que se verifican allá, en la vida íntima de Dios, y de las relaciones mutuas que de esas operaciones se derivan. El Padre engendra al Hijo, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Entonces Dios piensa, lo llamamos Padre, generación intelectual eterna, y Dios Padre y Hijo se conocen, se aman de un amor infinito, es su Espíritu Santo. Procede de los dos el Espíritu Santo. Engendrar, ser Padre es propiedad personal y exclusiva de la persona del Padre. Ser Hijo es propiedad personal y exclusiva del Hijo, y proceder del Padre y del Hijo por vía de amor es propiedad personal y exclusiva del Espíritu Santo. Estas propiedades personales establecen entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo relaciones mutuas de donde proviene la distinción. Pero fuera de esas propiedades y relaciones personales, todo es común e indivisible entre las divinas personas. La inteligencia, la voluntad, el poder, la majestad, porque la misma naturaleza divina indivisible es común a las tres personas. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma inteligencia, la misma voluntad, el mismo poder, la misma bondad, la misma caridad, la misma majestad. Y aquí lo poquito que podemos rastraer acerca de las operaciones íntimas, dice el gran autor de espiritualidad cristiana, Don Columba Marmillón. Les aconsejo esos libros, si pueden encontrarlos, vale la pena, por ejemplo, Cristo, Vida del Alma, Cristo Ideal del Sacerdote, Cristo Ideal del Monje, vale la pena, vale oro esos libros. Por lo que atañe a las obras exteriores, es decir, a las acciones que se terminan fuera de Dios, operaciones ad extra, fuera de Dios, ya sea en el mundo material, como en la acción de dirigir a toda criatura a su fin, ya sea en el mundo de las almas, como en la acción de producir la gracia, son comunes a las tres divinas personas. Entonces, todo lo que Dios hace en la creación y en la santificación de las personas, es como una obra común del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué así? Porque la fuente de esas operaciones ad extra, fuera de la divinidad, de esas obras exteriores a la vida íntima de Dios, es la naturaleza divina, y esa naturaleza es una e invisible para las tres personas. La misma trinidad obra en el mundo como una sola causa única. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nos santifican, nos protegen, nos ayudan, nos iluminan. Pero Dios quiere que los hombres conozcan y honren, no solo la unidad divina, sino también la trinidad de personas. Por eso la iglesia, por ejemplo, en la liturgía, atribuye a tal persona divina ciertas acciones que se verifican en el mundo, y que, si bien son comunes a las tres divinas personas, tienen una relación especial o afinidad íntima con el lugar, si así puede expresarme, que ocupa esa persona en la santimaterinidad, o sea, con las propiedades que les son peculiares y exclusivas. Como dije, a Dios Padre se atribuye la creación, al Hijo la redención, al Espíritu Santo la santificación. Claro, Padre y Hijo, por su amor, santifican las almas. Es normal. Siendo, pues, el Padre fuente, origen y principio de las dos otras personas, sin que eso implique que en el Padre superioridad jerárquica ni prioridad de tiempo, porque Dios es Dios, desde que Dios es Dios, desde la totalidad, Dios es Padre y Espíritu Santo. En Dios no hay tiempo como nosotros. Entonces, repito, esto es importante. Siendo, pues, el Padre fuente, origen y principio del Hijo y del Espíritu Santo, sin que eso implique en el Padre superioridad jerárquica ni prioridad de tiempo, las obras que se verifican en el mundo y se manifiestan particularmente en el poderío, o en que se revela sobre todo la idea de origen, son atribuidas al Padre, Dios creador. Como, por ejemplo, la creación por la que Dios sacó el mundo de la nada. Y bien, Dios Padre, con su inteligencia, que su amor sacó el mundo de la nada. Todas las tres personas cooperan. En el CREO decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del Señor de la Tierra. ¿Será tal vez que el Padre tuvo más parte, manifestó más su poder en esta obra que el Hijo y el Espíritu Santo? Error fuera de pensarlo. Es error, no. La creación es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Hijo y el Espíritu Santo actuaron en la creación del mundo, tanto como el Padre, porque, como hemos dicho, en sus operaciones hacia afuera, hacia afuera de sí, Dios obró por su omnipotencia. Y la omnipotencia es común al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cómo, pues, habla de ese modo la Iglesia? Porque en la Santa Maternidad el Padre es la primera persona, principio sin principio, de donde proceden las dos otras. Esta es su prioridad personal exclusiva, la que lo distingue del Hijo y del Espíritu Santo. Y precisamente para que no olvidemos esa propiedad, se atribuyen al Padre las obras exteriores que nos las sugieren por tener alguna relación con ella. Lo mismo hay que decir de la persona del Hijo, que es el Verbo en la Trinidad, que procede del Padre por vía de inteligencia, por generación intelectual, que es la expresión infinita del pensamiento divino, que se le considera como todo, sobre todo como sabiduría eterna. Por eso se le atribuyen las obras en cuya realización brilla principalmente la sabiduría. Igualmente, en lo que le dice el Espíritu Santo, ¿qué viene a ser en la Trinidad? Bien, él es el término último de las operaciones divinas de la vida de Dios en sí mismo. Cierra, por decirlo así, el ciclo de esta intimidad divina es el perfeccionamiento en el amor, y tiene como propiedad personal el proceder a la vez del Padre y del Hijo por vía de amor. De ahí que todo cuanto implica perfeccionamiento y amor, unión y por ende santidad, caridad, procede porque nuestra santidad se mide por el mayor o menor grado de nuestra unión con Dios. Y bien, todo eso, todo lo que implica perfeccionamiento, amor, unión, santidad, todo eso se atribuye al Espíritu Santo. ¿Pero es, por ventura, más santificador que el Padre y el Hijo? No. La obra de nuestra santificación es común a las tres divinas personas. Pero repitamos que como la obra de la santidad en el alma es obra de perfeccionamiento y de unión, se atribuye al Espíritu Santo porque de este modo nos acordamos más fácilmente de sus propiedades personales, para honrarle y adorarle en lo que del Padre y del Hijo se distingue. Dios quiere que tomemos, por decirlo así, tan a pechos el honor, el honrar su trinidad de personas como su unidad de naturaleza. Por eso quiere que la iglesia recuerde a sus hijos, no sólo que hay un solo Dios, sino que ese único Dios es uno trino en personas. Uno en esencia, en naturaleza, trino en personas. Por desgracia, los mormones, los antiguos de Jehová, los musulmanes, los judíos actuales y todos los paganos, rechazan esto, y es grave, porque rechazar lo que Dios revela de sí mismo es quedar en las nieblas, es quedar en un conocimiento natural, un conocimiento filosófico de Dios, y no es suficiente. Y eso tiene también consecuencias, consecuencias graves en la vida humana. Esto es lo que en teología llamamos apropiación. Se inspira en la divina revelación y la iglesia la emplea continuamente. Tiene por fin poner de relieve los atributos propios de cada persona divina. Al hacer resaltar esas propiedades, nos las hace también conocer y amar más y más. Todo esto que acabo de decir, lo dice don Columba Marmion, un monje santo de Bélgica, de la primera parte del siglo XX. Veamos pues ahora cuáles son los nombres que pertenecen al Espíritu Santo de una manera propia y perfecta. Y cuál es otro solo por una muy razonable apropiación. Nombres propios de la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Según santo Tomás de Aquino, los tres nombres más propios y representativos de la tercera persona divina son Espíritu Santo, Amor y Don. Espíritu Santo, Amor y Don. Lo dice santo Tomás en su Suma Teológica, primera parte, cuestión 36-38. Espíritu Santo, si se consideran por separado las dos palabras que componen este nombre, convienen por igual a las tres divinas personas. Las tres son espíritu y las tres son santas. Pero si se las toma como un solo nombre o denominación, conviene exclusivamente a la tercera persona divina, ya que sólo ella procede de las otras dos por una común expiración de amor infinitamente santa. En torno a este nombre santísimo, la doctrina católica nos enseña que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, cuy ex padre filioque procede, decimos en el credo, que procede del Padre y del Hijo. Esta expresión definida por la Iglesia contra los ortodoxos griegos que rechazan el filioque y afirman que el Espíritu Santo procede únicamente del Padre. Pues del Padre a través del Hijo, entonces es lo mismo, pero los que quieren buscar problemas, siempre hay problemas, ¿no? La doctrina católica es clara, si por un imposible el Espíritu Santo no procediera también del Hijo, de ninguna manera se distinguiría de Él, porque las divinas personas no pueden distinguirse por algo absoluto, ya que entonces la esencia divina no sería una misma en todas ellas, sino por algo relativo y opuesto entre sí, o sea, por una relación de origen que es cabalmente lo que distingue a las personas divinas como distintas entre sí. Entonces el Espíritu Santo procede, viene del Padre, del Hijo, es el amor, del Padre y del Hijo. Tres, el Espíritu Santo no procede del Padre por el Hijo en el sentido de que el Hijo sea causa final, formal, motiva o instrumento de la expresión del Espíritu Santo en el Padre, sino en cuanto significa que la virtud expirativa del Hijo le es comunicada por el Padre. El Padre y el Hijo constituyen un solo principio del Espíritu Santo con una expiración única y común de los dos. El Espíritu Santo no es hecho, ni creado, ni engendrado, sino procede del Padre y del Hijo. Entonces, primer nombre propio es Espíritu Santo. Segundo, amor o caridad. La palabra amor referida a Dios puede tomarse en tres sentidos, esencialmente, nocionalmente y personalmente. Esencialmente. Y en este sentido es común a las tres divinas personas. El Padre es caridad, el Hijo es caridad, el Espíritu Santo esencialmente. Nocionalmente, así conviene únicamente al Padre y al Hijo. Es su amor activo que da origen al Espíritu Santo. Y personalmente, y de esta forma conviene exclusivamente al Espíritu Santo como término pasivo del amor del Padre y del Hijo. Puede afirmarse que el Padre y el Hijo se aman en el Espíritu Santo, entendiendo esta fórmula de su amor nocional u originario. Porque, en ese sentido, amor no es otra cosa que expirar el amor, como hablar es producir el verbo, y florecer es producir flores. Entonces, el Espíritu Santo se llama Espíritu Santo, se dice amor o caridad. Y también es don. Los santos padres y la liturgia de la Iglesia emplean con frecuencia la palabra don para distinguir el Espíritu Santo, lo cual tiene su fundamento en la Sagrada Escritura. San Juan 4.10, 7.39, Hechos 2.38 y 8.20. Hay que hacer aquí la misma distinción que en el nombre anterior. Y así. Así, primero, en sentido esencial, don significa todo lo que graciosamente puede ser dado por Dios a las criaturas racionales, ya sea de orden natural o sobrenatural. En ese sentido, conviene por igual a las tres personas divinas y a la misma esencia divina, en cuanto que por la gracia puede la criatura racional gozar y disfrutar de Dios. En sentido nocional o originante, significa la persona divina que teniendo su origen en otra, es donada o puede ser donada por ella a la criatura racional. En ese sentido, el nombre don solamente puede convierta al Hijo y al Espíritu Santo, no al Padre que no puede ser donado por nadie, pues no procede de nadie. En sentido personal, es la misma persona divina a la cual conviene, en virtud de su propio origen, ser razón próxima de toda donación divina, y de que ella misma sea donada de una manera completamente gratuita a la criatura racional. En ese sentido personal, el nombre don corresponde expresamente al Espíritu Santo, el cual, por lo mismo que procede por fea de amor, tiene razón de primer don, porque el amor es lo primero que damos a una persona siempre que le concedemos alguna gracia. Entonces, el Espíritu Santo aquí tiene tres nombres propios, Espíritu Santo, amor y don. También hay los nombres apropiados del Espíritu Santo. Son muchos los nombres que la traducción, la liturgia de la Iglesia, la misma Sagrada Escritura, apropian, dan al Espíritu Santo. Se le llama Espíritu Paráclito, Consonador, Espíritu Creador, Espíritu Consonador, Espíritu de Verdad, Virtud del Altísimo, Fuerza del Altísimo, Abogado, Dedo de Dios, Huespe del Alma, Sello, Unión, Nexo, Vínculo, Beso, Fuente Viva, Fuego, Unción, Espiritual, Luz Beatísima, Padre de los Pobres, Dador de Dones, Luz de los Corazones, etc. Vamos a examinar brevemente los fundamentos de esos nombres apropiados al Espíritu Santo. El Espíritu Santo o Espíritu Paráclito, el mismo Jesucristo, emplea esta expresión, aludiendo al Espíritu Santo, San Juan 14, 16 y 26, San Juan 15, 26 y 16, 7. Algunos la traducen por la palabra maestro, porque como el mismo Cristo, poco después, que os enseñará toda verdad, como maestro, enseñará toda verdad. Y esto lo dice a los apóstoles y a sus sucesores, no a cualquier pobre pastor que funda una de iglesia y que el Espíritu Santo va a enseñar toda verdad. No es así. Esto lo dice a los apóstoles en la iglesia legítima, la católica, San Juan 14, 26. Otros traducen por consolador, porque impedirá que los apóstoles se sientan huérfanos con la suavidad de su consolación, San Juan 14, 18. Otros traducen la palabra paráclito por abogado, que pedirá por nosotros en frase de San Pablo, con gemidos inerables, Romanos 8, 26. También se dice en el Espíritu Santo, Espíritu creador. El Espíritu Santo, dice Santo Tomás, es el principio de la creación. La razón es porque Dios crea las cosas por amor. El amor en Dios es el Espíritu Santo. Por eso le dice, envía tu espíritu, sean creados. Salmo 103, 30. Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo llenaba por completo el alma santísima de Cristo, el alma humana de Cristo. San Lucas 4, 1. En la Senua de Nazaret, Jesús, Cristo, se aplicó a sí mismo el siguiente texto de Isaías. El Espíritu Santo será sobre mí. Isaías 61, 1. San Lucas 4, 18. Y San Pablo dice, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es de Cristo. Romanos 8, 9. Pero si el Espíritu Santo de aquel que resucitó a Jesús habita en vosotros, dará también vida a vuestros cuerpos mortales por virtud de su Espíritu que había en vosotros. Romanos 8, 1. Espíritu de verdad. Esa expresión del mismo Cristo aplicada por el Espíritu al Espíritu Santo. El Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. San Juan 14, 17. Significa, según San Cirilo y San Agustín, el verdadero Espíritu de Dios y se opone al Espíritu del mundo a la sabiduría embustera y falaz. Por eso añade el Salvador que el mundo no puede recibir porque el mundo, el hombre animal, no recibe las cosas del Espíritu de Dios. Son para el necedad y no puede entenderlas porque hay que juzgarlas espiritualmente. 1 Corintios 2, 14. Hermanos, mientras más la gente peca, más se animaliza. Especialmente el pecado de la impureza. Por eso multiplican todo lo que es impureza, pornografía, adulterio, fornicación, cosas de este tipo para que la gente se animalice y no pueda recibir el Espíritu de Dios ni ver las cosas con los ojos de Dios. También se llama el Espíritu Santo virtud del Altísimo. Es la expresión que emplea el ángel de la Anunciación cuando explica a María de qué manera se verificará el misterio de la encarnación. El Espíritu Santo medirá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. En Lucas 1, 35. En otros pasajes evangélicos se alude también la virtud de lo alto. San Lucas 24, 49. También se llama dedo de Dios. En el himno Veni Creator Spiritus, la Iglesia enseña, designa al Espíritu Santo con esta misteriosa expresión, dedo de la derecha del Padre. Es una metáfora muy rica en contenido y muy fecunda en aplicaciones, porque en los dedos de la mano, principalmente de la derecha, está toda nuestra potencia constructiva y creadora. Por eso, la Escritura pone la potencia de Dios en sus manos. Las tablas de la ley fueron escritas por el dedo de Dios. Deuteronomio 9, 10. Los cielos son obras de los dedos de Dios. Salmo 8, 4. Los magos del faraón hubieron de reconocer que en los prodigios de Moisés estaba el dedo de Dios. Éxodo 8, 15. Vulgata 19. Y Cristo echaba a los demonios con el dedo de Dios. Lucas 11, 20. Es, pues, muy propia esta expresión aplicada del Espíritu Santo para significar que por él se verifican todas las maravillas de Dios, principalmente en el orden de la gracia y de la santificación. También se llama el Espíritu Santo huésped del alma. En la secuencia de Pentecostés se llama el Espíritu Santo dulce huésped del alma, dulcis ospes animé. La inhabitación de Dios en el alma del justo corresponde por igual a las tres divinas personas, la serotoninidad, por ser una operación adextra. Una operación fuera de sí mismo. San Juan 14, 23. 1 Corintios 3, 16. Pero como se trata de una obra de amor y éstas se atribuyen de un modo especial al Espíritu Santo, de ahí que se le considere a él de manera especialísima como huésped dulcísimo de nuestras almas. En la realidad, Padre y Espíritu Santo, está el alma del justo que vive en gracia y en santidad. También se llama sello. San Pablo dice que hemos sido sellados con el sello del Espíritu Santo prometido, Efesios 1, 13. Y también que es Dios quien nos confirma en Cristo, nos ha ungido, nos ha sellado, y ha depositado las arras del Espíritu en nuestros corazones, Segunda Corintios 1, 21. También lo llaman unión, nexo, vínculo, beso. Son nombres con los que se expresa la unión inseparable, se extima entre el Padre y el Hijo, en virtud del Espíritu Santo, que procede de los dos, de una común expiración de amor, soplo de amor. También lo llaman el Espíritu Santo, fuente viva, fuego, caridad, unción espiritual, expresiones del himno veni creato al Espíritus, que encajan muy bien con el carácter y personalidad del Espíritu Santo. También se le llama luz beatísima, Padre de los pobres, dador de dones, luz de los corazones. Todas esas expresiones las aplica a la Santa Iglesia, al Espíritu Santo en la magnífica secuencia de Pentecostés. Estos son los principales nombres que la Sagrada Escritura, la tradición cristiana, la liturgia de la Iglesia, apropía al Espíritu Santo, por la gran afinidad o semejanza que existe entre ellos y los carácteres propios de la tercera persona de esta maternidad. Todos ellos vienen meditados, encierran grandes enseñanzas prácticas para intensificar en nuestras almas el amor y la afirmación del Espíritu Santo, a cuya perfecta docilidad y obediencia está vinculada la marcha progresiva y ascendente hacia la santidad más encumbrada. Entonces, queridos hermanos, recibimos el Espíritu Santo junto con la gracia, la caridad, en el bautismo. Si hemos pecado por gracia, mortalmente lo perdemos, porque gracia, caridad, el Espíritu Santo van juntos. Y después, si hemos pecado gravamente, la única solución para recuperarlo es una buena y sincera confesión. De hecho, es el mismo Espíritu Santo que después es el pecado de nuestra alma, puesto que Cristo dijo a los apóstoles, reciben el Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados, que están perdonados, y quienes tienen que ir detenidos. Hemos dicho que todo lo que Dios hace fuera de sí es obra común de la santidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ahora, hay tres nombres, digamos, propios del Espíritu Santo. Espíritu Santo, amor, caridad, y don, don del Padre y del Hijo. Y también hay varios nombres que se le dan al Espíritu Santo por apropiación. Se llama Espíritu Paráclito, Espíritu Creador, Espíritu Consonador, Espíritu de Verdad, Virtud del Altísimo, Abogado, Dedo de Dios, Huesped del Alma, Sello, Unión, Nexo, Vínculo, Beso, Fuente, Viva, Fuego, Unción Espiritual, Luz Beatísima, Padre de los Pobres, Dador de Dones, Luz de los Corazones, etc. Ya, como lo dije varias veces, cuídense de los que imponen manos donde quiera, que dan frente al Espíritu, el Espíritu Santo. Y bien, no, no, no. El Espíritu Santo fue comunicado a la Iglesia Católica, en la persona de los doce apóstoles, el día de Pentecostés. En esta Iglesia está, y sólo la Iglesia, que recibe los apóstoles, este Espíritu, puede comunicarlo. Por ejemplo, el diácono Felipe evangelizó, evangelizó, bautizó a la gente de San María, y son los apóstoles, San Pedro y San Juan, que van a imponer las manos para confirmarlos, darles el Espíritu Santo. Entonces, no dejarse empeñar las manos por nadie, aunque actualmente en la Iglesia Católica se hacen esas cosas, pero son copias protestantes, y los protestantes no dejan de ser protestantes, aunque entran en la Iglesia. Cuidado, hay peligros graves, y si cualquiera puede comunicar al Espíritu Santo y poner manos, entonces, para que el Papa y los Obispos o los sacerdotes, reflexione un poquito. El Espíritu Santo siempre fue dado en la Iglesia mediante los santos sacramentos. Y los que han pecado gravemente, les aconsejo, cuanto antes, hace una buena confesión para expulsar el pecado y el demonio del alma y recibir el Espíritu Santo de Dios precisamente con el Padre y el Hijo. Y si no pueden confesarse, debido a la peste actual, las iglesias cerradas, y bien, póngase de rodillas de todo corazón, pida perdón al Señor haciendo un acto de contención perfecta con el deseo sincero de enmendarte y de confesarte cuanto antes. Terminamos con la oración del Espíritu Santo. Vende Espíritu Santo, enad los corazones de nuestros fieles y enflamad en ellos el fuego de vuestro amor. Enviad al Señor vuestro Espíritu y todo se ha creado y renovaréis la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que adhocan a ustedes los corazones de los fieles con la salvación del Espíritu Santo, hacednos la gracia de que con el mismo Espíritu sepamos gustar bien, gustar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.